Este hotel se encuentra a menos de 700 metros de la playa de San Juan de la Canal y a 15 minutos en coche del centro de Santander. Ofrece habitaciones con vigas de madera, baño privado y televisión. El restaurante del Costa San Juan de la Canal tiene un acogedor Porsche y sirve cocina tradicional cántabra. El hotel también alberga una cafetería, que ofrece aperitivos y bebidas durante todo el día. Las Cuevas de Altamira, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se encuentran a 30 minutos en coche. Hay 7 playas a menos de 3 kilómetros del hotel y el aeropuerto de Santander está a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.